Bosque dentro de Inokuni Aproximadamente a medio camino entre Konoha y la frontera todo el bosque estaba en silencio, excepto por el crepitar de la madera en llamas y el susurro ocasional de un animal pequeño que se movía a través de la gran cantidad de vegetación que rodeaba el área el resplandor naranja brillante del pequeño fuego iluminó parcialmente el campamento y reveló cinco caras familiares, cada una sentada en un tronco vertical, no muy diferente de los troncos a los que estaría atado Genin durante sus exámenes de supervivencia, la luna estaba llena esta noche y brillaba pacíficamente sobre ellos era extraño, naruto siempre se había sentido increíblemente poderoso durante la noche de luna llena quizás fue por el chakra tsutsuki que yacía dormido dentro de él, aunque viendo como kaguya actuaba como el núcleo de la luna, no debería sentirse como si estuviera protegido por su misma existencia, aunque la luna llena iluminaba la noche, se había decidido que debían detenerse a pasar la noche de todos modos, natsuki y jinarumi parecían incapaces de aguantar mucho más su baja resistencia y falta de habilidad con la forma en que los shinobi viajaban y generalmente solo demostraba que sus senseis y el ocaje anterior los habían estado mimando demasiado aún así, el grupo había cubierto más terreno de lo que se había anticipado, lo que significaba que no tendrían que viajar tanto tiempo mañana y podrían comenzar su misión a última hora de la tarde como muy tarde. Por lo general, los shinobi no se arriesgarían a tener un incendio donde los shinobi enemigos pudieran rastrear fácilmente su ubicación, pero Naruto era un shinobi de tipo sensor y combinado con su kenbunso kuaki, era casi imposible acercarse sigilosamente a él al ver que esta noche era increíblemente fría, con el otro shinobi de su equipo temblando y luciendo como si estuvieran congelados, no estaría de más tener un incendio esta vez si sentía algo más que un animal, lo extinguiría de inmediato. Naruto había estado mirando con nostalgia la luna no sabía por qué, pero se sentía como si algo lo llamara desde allí, era una sensación extraña aunque tendría que guardar esos pensamientos para otro momento después de darle a la luna una última mirada caprichosa, Naruto volvió su atención hacia las 4 kunoichi sentadas frente a él al otro lado del fuego. Su atención había sido cautivada por el fuego rugiente, pero eso era de esperar con el frío que hacía para ellos fue una rareza para inokuni experimentar un frío tan severo en esta época del año, o realmente en cualquier época del año observó como su respiración pudo materializarse mientras inhalaban y exhalaban con las manos abiertas y mirando hacia el fuego. Ahora que tenemos algo de tiempo para descansar, ¿por qué no repasamos la misión y sus detalles? Preguntó Naruto retóricamente, consiguiendo con éxito toda su atención. ¿No revisamos los de la oficina del ocaje? Preguntó Narumi, honestamente confundido sobre qué más podrían discutir con respecto a su asignación actual. A ellos les habían dado órdenes sencillas elimina la amenaza que representaba el shinobi, recupera cualquier documentación que pueda estar allí, destruye el escondite de Orochimaru e investiga la ciudad en busca de cualquier shinobi extranjero que pueda residir allí era bastante sencillo si uno pensaba en ello. ¿De verdad crees que esa sería la única información que nos daría para una misión de rango A? ¿Esas eran órdenes? Nada más. Naruto respondió mientras se enfrentaba a la chica rubia. Mikoto y Shatsuki permanecieron en silencio y estaban esperando que Naruto les transmitiera información que sería crucial para completar la misión, pero parecía que los hermanos Suzumaki na Mikaze eran más comunicativos e impacientes dos cualidades que no encajaban mejor con un shinobi, lo cual era extraño considerando que ambas eran hijas del Yondai Miokage. Los objetivos de la misión que solemos recibir son bastante simples y directos. ¿No sería esta misión la misma? Esta vez fue Natsuki quien habló Naruto tuvo que resistir la tentación de poner los ojos en blanco ante una perspectiva tan simplista de las misiones. No sé exactamente qué han estado haciendo Kakashi-san y Kusina-sama como sus senseis, pero obviamente no le han enseñado la importancia de la información en nuestro cumplimiento del deber. Conocer la información correcta podría significar la diferencia entre la vida y la muerte, aunque cuando se trata de casos que involucran a Orochimaru, siempre debes asumir que está un paso por delante de ti. Fue la respuesta algo dura de Naruto a las chicas no quería parecer arrogante ni nada de eso, pero estas dos chicas estaban empezando a ponerlo de los nervios. Vio que Narumi estaba a punto de hablar una vez más, pero levantó la mano para interrumpirla, por favor, permanezcan en silencio y escuchen la información que tengo antes de volver a hablar. Naruto les dio a los dos hijos del exokage una mirada que los silenció esperó un momento para asegurarse de que no seguirían otros arrebatos antes de continuar con lo que había intentado decir. Si bien todos nuestros objetivos anteriores permanecen y son igualmente importantes, el propósito principal de nuestra tarea es recuperar cualquier información que podamos encontrar sobre los sellos malditos de Orochimaru, Naruto cerró los ojos al recordar su conversación anterior que día con Obito, aunque se aseguraría de omitir la parte donde parte del alma de Orochimaru se encuentra dentro de los marcados con el sello maldito. Este escondite que tenemos la tarea de investigar y destruir, contiene los orígenes del sello maldito. Naruto abrió los ojos para ver las reacciones del Shinobi ante él eran como se esperaba, ojos agrandados a proporciones épicas, mandíbulas en el suelo y completamente sin palabras los orígenes de los infames sellos malditos de Orochimaru siempre habían estado envueltos en un misterio, pero todos en la aldea sabían que una vez que eras marcado por los Sanin, eras tan bueno como él. El sello se originó en un clan que poseía la capacidad inata de absorber pasivamente la energía natural de su entorno. Sin embargo, esta constante oleada de poder dentro de sus cuerpos puede estar relacionada con su locura y hace que se vuelvan locos constantemente. Naruto explicó la versión corta de lo que necesitaban escuchar para esta misión, una vez más dejando de lado la parte de que eran conocidos como el clan de los monstruos. Las dos chicas comenzarían a dudar constantemente de sí mismas y cuestionarían su humanidad si supieran ese hecho. La razón por la que los Shinobi de Konoha estaban incluso en el área de nuestro destino fue porque habían visto extrañas figuras humanoides deambulando por los bosques. El sello maldito tiene una segunda etapa en la que el usuario puede adoptar una apariencia extraña que aumenta enormemente su poder. Dándoles acceso al chakra senjutsu de Orochimaru y, en última instancia, a su influencia. Estos miembros del clan también pueden adoptar esa forma, aunque de forma natural, por lo que es mucho más poderoso, cada uno de los subordinados de mayor rango de Orochimaru está marcado con uno de estos sellos, lo que les da acceso a una fuente casi ilimitada de cuando es su segunda etapa, su poder se puede comparar con el de un Kinshiki. Sin embargo, este aumento de poder tiene un costo. Cada vez que se libera el sello, corroe la mente y el cuerpo del usuario, haciéndolos lejos más susceptibles a su influencia y finalmente convirtiéndolos en sus títeres sin sentido, ha habido docenas de estos miembros del clan que han sido reportados en el área, pero se presume que abandonaron el país y ahora residen en Junokuni. Aunque el informe que se envió de regreso decía que todavía hay uno de ellos que permaneció en el laboratorio, si podemos obtener la investigación sobre estos sellos malditos y obtener una muestra de ADN de su fuente original, es posible que podamos eliminar estos sellos malditos por completo, así como rastrear el chakra que producen hasta la ubicación de Orochimaru. Naruto permaneció en silencio por un momento para que todos aceptaran lo que acababa de decir. Cabe señalar que Natsuki y Narumi ahora se agarraban el cuello y temblaban ligeramente y lo más probable es que estuvieran preocupados de que eventualmente serían consumidos por el sello maldito, tal como había dicho Naruto dejaría las preguntas y respuestas hasta después determinar todo lo que necesitaba decir. Eso no es todo, Naruto habló una vez más, atrayendo la atención de su equipo hacia él por lo que Konoha ha encontrado en los escondites anteriores de Orochimaru, funcionan como laboratorios para experimentos humanos, prisiones para sujetos de prueba humanos, instalaciones de investigación, etc. Es probable que haya prisioneros en cautiverio y personas en las que se esté experimentando. Por la información que conocemos, hay al menos un puñado de shinobi todavía en el escondite, pero los prisioneros y demás podrían ser muchos más y es probable que también sean enemigos, considerando que sus mentes y cuerpos probablemente hayan sido corroídos incluso más, que aquellos que habían abusado del sello maldito. En realidad, tenemos tanta información sobre Orochimaru, pero ninguna. No podemos estar seguros de cuál es la correcta para esta base y cuáles son meras suposiciones, lo que estoy tratando de decir es que esencialmente vamos en ciego. Naruto concluyó su largo informe con mucho más dolor de cabeza, del que tenía al principio no se había dado cuenta de la desventaja que tenían hasta ahora. Había editado aspectos importantes del sello maldito y su funcionamiento interno, principalmente porque no eran esenciales en ese momento y habrían causado que Narumi y Natsuki solo se preocuparan más por eso sin embargo, no había considerado lo que sucedería si alguno de ellos se acercara a la fuente de su sello maldito inmediatamente, podría obligarlos a su transformación de etapa 2 o posiblemente resonar con ellos, causando una corrosión a gran escala de sus mentes, induciéndolos a un estado de locura tal como era propenso al clan de monstruos. Necesitaría mantenerlos lo más lejos posible de la fuente. Luego estaban Mikoto y Satsuki sin duda, Satsuki era hábil, pero todavía estaba solo en el nivel de Shinin y Mikoto era actualmente un signo de interrogación ella era una shinobi de nivel Hounin, pero con la condición de su cuerpo no estaba seguro de sus límites eso los descartó también. Naruto suspiró para sí mismo parecía que tendría que ser el quien recuperara la muestra de Ad. Aunque la situación dentro del escondite es relativamente desconocida, nuestra misión sigue siendo la misma. Eliminar a todos los shinobi que encontremos, recuperar todas y cada una de las investigaciones que podamos encontrar, recuperar la muestra de Ad, destruir completamente la base de operaciones, así como cualquier evidencia dejada, e investiga la ciudad después de que la base sea atendida. Naruto transmitió las órdenes directas que le habían dado ese mismo día de repente, se detuvo y les dio a Natsuki y Narumi una mirada seria, y por eliminar, eso significa que no quedan supervivientes. ¿Entiendes? Naruto vio que Satsuki y Mikoto le dieron un rápido asentimiento en respuesta, pero continuó mirando a las otras dos kunoichi para ver si habían llegado a un acuerdo con lo que tenían que hacer, no le gustó lo que encontró se encontró frunciendo el ceño porque los dos parecían absolutamente consternados por lo que les acababan de decir. Pensé que se suponía que solo debíamos eliminar la amenaza que representaban, no matarlos a sangre fría. Gritó Narumi, rompiendo el silencio que había llenado el bosque, si hubiera habido algún shinobi enemigo en el área, seguramente se habrían sentido atraídos por ese arrebato. Estoy de acuerdo con Narumi. No pueden ser exterminados solo porque alguien tiene un problema con ellos, no puedo hacer esto. ¿Cómo podríamos llamarnos shinobi de Konoha cuando esta misión va en contra de todo lo que Konoha representa? Para. Natsuki argumentó no lo gritó como lo hizo su hermana, pero su argumento no carecía de pasión. Naruto solo pudo suspirar ante las creencias infantiles a las que se estaban aferrando si no estaban listos para quitarse la vida, entonces no deberían haberse convertido en shinobi en absoluto aunque eran hijos de Minato y Kusina, probablemente les encantaron la ocupación y les prometieron que ser un shinobi se trataba de proteger a su pueblo y a su gente preciosa, nada más que gran lío le habían dejado. Naruto cambió su línea de visión de los dos niños suzumaki namikaze a Mikoto y Satsuki él simplemente asintió con la cabeza, indicando que la sesión informativa había terminado y que sería mejor para él lidiar con esto solo. Mikoto, al ver el gesto de Naruto, decidió tomar la iniciativa vamos Satsuki-chan, ¿por qué no descansamos un poco? Mañana será un día largo y tendremos que estar con todas nuestras fuerzas. Mikoto habló mientras miraba a su hija y se levantaba de su diario. Ella no recibió una respuesta verbal, solo un asentimiento de Satsuki, después de lo cual entraron a una de las dos tiendas que habían sido preparadas para descansar un poco por la noche ya, habían asumido que Natsuki y Narumi tendrían un problema con este aspecto de la misión, por lo que sus repentinos arrebatos no fueron tan sorprendentes dejarían a Naruto para cuidar a las chicas. Una vez que las dos mujeres Uchiha dejaron el claro, Naruto volvió a abrir los ojos y enfrentó a las dos kunoichi restantes con una mirada de absoluta seriedad. Puedo entender cómo te sientes, en realidad se espera que Genin solo 3 meses fuera de la academia tenga este tipo de creencias, aparte de eso, no, repito, no uses Konoha como ejemplo de armonía, rectitud y paz, de verdad crees que Konoha no ha hecho nada malo. Que ingenuo y absolutamente tonto. Los shinobi de Konoha no tienen derecho a hablar sobre moralidad después de todo el dolor y el odio que han tenido. Infligido al mundo, no solo a otras aldeas, sino también a sus propios habitantes, si no puedes entender mis palabras, entonces solo significa que no has visto el verdadero rostro de Konoha. Naruto no se iba a quedar sentado ahí escuchando tonterías toda la noche, especialmente de los niños que no sabían nada sobre la realidad del mundo en el que viven, ni habían experimentado nunca un verdadero dolor. La dureza de las palabras de Naruto hizo que las dos kunoichi vacilaran un poco, principalmente porque no sabían a qué se refería, y eso era lo que los asustaba sin embargo, todavía creían que tenían razón cuando se trataba de esta misión. Tetousan nunca permitiría que se llevaran a cabo misiones como esta, puede que ya no sea el ocaje, pero aún tiene el mismo poder e influencia que tenía mientras estaba en el cargo. Narumi continuó discutiendo, aunque parecía que su hermana no era tan apasionada como lo había sido antes Natsuki parecía estar pensando profundamente y ahora incluso más retraído tal vez fue capaz de comprender el tipo de cosas que su hermana era demasiado terca para darse cuenta. Minato es considerado un carnicero y un monstruo por Kumo e Iwa, ¿crees que obtuvo esa reputación simplemente derrotando a sus enemigos? Naruto preguntó retóricamente realmente no era bueno en este tipo de cosas, por lo que era mejor ser directo estas misiones no son nada nuevo, han estado sucediendo desde el nacimiento del sistema shinobi e incluso mucho antes. Tu padre asignó innumerables misiones como esta, y otras aún más inhumanas que esta. Tu madre y él probablemente fueron en innumerables como este cuando eran más jóvenes, seré honesto contigo, como shinobi, has sido protegido y mimado porque eras los hijos del ocaje y porque tu propia madre era tu sensei, en mi primera misión real fuera de las murallas del pueblo, Naruto tomó aliento para salir de su perorata si quería que se lo pasara a través de sus gruesos cráneos, tendría que permanecer tranquilo y racional si eran tan ingenuos como la mayoría de los demás en su clase de graduación, apelar a su creencia de que solo deberían quitarle la vida a otra persona si sus compañeros estaban en peligro debería funcionar. Mira, no me importa si odias la idea de matarme o si me odias por hacerte cumplir esta misión, pero si te niegas a eliminar al shinobi con el que te encuentras mañana, te costará a los dos tu vidas así como las vidas de tus compañeros de equipo, y no toleraré que pongas a mis compañeros de equipo, las personas que me importan, en peligro por tus propias razones egoístas, estas personas con las que vamos a tratar, no son como los shinobi con los que te has encontrado en tus misiones de escolta. Serán despiadados, inhumanos, crueles y usarán todas las ventajas que les des. Las cosas no se terminarán después de que simplemente los trotes, lo harán volver a levantarse y perseguirlo, tal vez incluso llevándose consigo si eso significa matarte en el proceso. Si tienes la más mínima vacilación, estás casi muerto. Las dos chicas ni siquiera intentaron discutir lo que estaba diciendo ahora, era la verdad y lo sabían tal vez, lo habían sabido todo el tiempo y habían tratado de engañarse a sí mismos para creer en sus propias fantasías, o quizás fueron los profesores de la academia y sus padres quienes los llevaron a esta línea de pensamiento de cualquier manera, ya no podían huir de la realidad esta era la vida que habían elegido. Después de un largo silencio, uno de ellos finalmente habló. Uum, Nilsan. ¿Cómo es, ya sabes, quitarse la vida? Obviamente, Natsuki todavía se sentía incómoda con la idea de terminar con la vida de otro humano, pero finalmente había comenzado a calmarse y aceptar lo que tenían que hacer. Naruto no estaba seguro de cómo responder, su caso no era exactamente normal, pero supuso que los dos necesitaban escuchar su experiencia para poder identificarse con lo cerca que están todos los shinobi de la muerte, mi primera muerte, realmente no reaccioné como lo haría cualquier persona normal después de terminar con una vida. No tuve tiempo de sentir remordimientos porque todavía teníamos una misión por terminar y si hubiera perdido la compostura en ese momento, entonces el país todavía puede estar bajo el gobierno de un tirano corrupto, aunque después, nunca sentí ningún remordimiento, muchos me describirían como un sanguinario o un monstruo, pero creo que mi mentalidad con respecto a la vida humana es realmente cagado por las circunstancias de mi infancia, realmente nunca quise que nadie supiera esto pero supongo que puede ayudarte a entender mi forma de pensar, debido a que realmente nunca tuve padres que estuvieran ahí para mí o que incluso demostraran que se preocupaban por mí, siempre me había sentido indeseada y sin valor, me hizo preguntarme si mi existencia importaba en absoluto en primer lugar o si alguien estaba feliz por eso. Nací, creo que es por esas creencias con las que crecí que no puedo ver el valor de una vida humana, mi experiencia solo ilustra que cada persona ve el mundo de una manera diferente, no asuma que todas las personas tendrán las mismas visiones del mundo que usted las creencias e ideales personales se derivan de nuestras experiencias pasadas, si no comparte esas experiencias, entonces su interpretación de la realidad puede ser diferente a la de los demás. Me hizo por el mundo aunque en este caso, escuchar la experiencia de su hermano les ayudó a entender que incluso si no querían tomar otra vida, habían elegido este deber al convertirse en shinobi siempre habían asumido que la persona que mataba era el malo, que el que sostenía el kunai ensangrentado era un monstruo y que el que estaba muerto en el suelo era la víctima, al escuchar que todo no era tan blanco y negro como les habían llevado. Creo que realmente les impactó profundamente. Hubo un pensamiento simultáneo corriendo por sus cabezas mientras pensaban en la experiencia de su hermano, incluso si todos te llaman monstruo, incluso si te odias a ti mismo, siempre estaré a tu lado. Naruto al ver las miradas de dolor y determinación en sus rostros le dijo que debería terminar antes de que esto se convirtiera en una gran confesión. También necesitaban tiempo para pensar en las cosas, ya que una persona no aceptaba tener que matar en el transcurso de unos minutos. ¿Por qué no se van los dos a la cama? Sería mejor que pensaran en todo lo que se dijo aquí. Estaré vigilando, así que no me esperen despiertos. Las dos chicas normalmente hubieran discutido para quedarse con él por la noche, pero con todo lo que acababan de aprender, lo mejor sería hacer lo que dijo solo por esta vez. Se levantaron de su asiento en los troncos y caminaron hacia la dirección de su tienda, dejando a Naruto solo bajo la luz de la luna. Es posible que se haya maldecido a sí mismo al decirles por qué veía las vidas humanas como insignificantes, pero si el resultado era que salieran con vida después de todo esto, lo dejaría pasar solo por esta vez. Al ver que no quedaba nadie en el claro además de él, chasqueó los dedos, lo que provocó que el fuego crepitante se extinguiera lentamente se puso de pie y saltó a una de las ramas de los árboles con vistas a su campamento. Hubo una razón por la que se ofreció a vigilar durante toda la noche, Mikoto y Satsuki sabían esta razón, en las noches en las que estaba en la presencia irrestricta de la luna, ya fuera llena o no, era incapaz de sentirse cansado ni podía. Se queda quieto durante largos periodos de tiempo llegó increíblemente inquieto y sus instintos primarios se llevaron al máximo, haciéndole imposible disfrutar de estas noches pacíficas como lo eran los humanos normales. Sacudió la cabeza ante estos pensamientos y simplemente cerró los ojos mientras se bañaba en la iluminación de la luna todavía tenía que entender todos los misterios que rodean al Tsutsuki y la luna, quizás nunca lo haría. Cerca de la frontera de Inokuni y Otonokuni, el escondite de Orochimaru fieles a sus planes, el grupo de dos genins, dos chnins y un solo hounin habían llegado a la frontera a primera hora de la tarde y se estaban preparando para comenzar su misión Mikoto, Satsuki, Narumi y Natsuki estaban uno al lado del otro al pie de una gran formación rocosa en medio de un denso bosque mientras miraban a Naruto que estaba sobre una rodilla, usando sus habilidades de sensor para recopilar cualquier información que pudiera sobre lo que estaba sucediendo actualmente dentro del escondite. Había una sensación general de malestar circulando por todo el grupo, pero solo habían asumido que estaban nerviosos por la poca información que tenían sobre las condiciones actuales de su misión es muy posible que estén entrando en una trampa o quienquiera que esté dentro los estaba esperando porque ya se habían encontrado con un equipo de shinobi de Konoha a principios de semana. Mikoto y Satsuki tenían su Sharingan activo ya que simultáneamente observaban cualquier movimiento en su entorno con su visión periférica si esto realmente fue una emboscada, entonces también puede haber shinobi que apunten a silenciarlos antes de que puedan siquiera echar un vistazo a los experimentos que estaban ocurriendo dentro de los laboratorios sin embargo, dado que aún no habían sido atacados, se podría suponer que su presencia aún había pasado desapercibida. A través del uso combinado de sus habilidades sensoriales y su Kenbunso Kwaki, Naruto estaba explorando cada pasillo, habitación, celda de prisión, laboratorio, biblioteca y sala de investigación dentro de los confines subterráneos de la base el lugar era como un laberinto, se vio obligado a quemar cada experimento humano, cada cuerpo muerto y torturado, cada monstruo sin sentido en su mente por el bien de la misión, había demasiadas cosas que deseaba poder borrar de su mente con solo echar un vistazo al escondite fieles a sus preocupaciones anteriores, este escondite resultó estar conectado en algún lugar al norte de la frontera, lo que explica como tanto Sotonin pudieron eludir la patrulla fronteriza estacionada por Konoha durante el tiempo de los exámenes Tsunin esto tardaría un poco más de lo esperado. La buena noticia era que se esperaba casi el número correcto de presencias, poco más de una docena de investigadores y shinobi que estaban acompañados por solo unas pocas docenas de prisioneros, pero a juzgar por sus niveles de chakra, no serían una amenaza real. Y estaban los miembros del clan del clan de los monstruos Naruto había subestimado severamente lo poderoso que sería la cantidad de energía natural pura que fluía por todo el hombre era enorme y el hombre fácilmente estaba tan loco como se suponía que estaba tratar con él sería complicado. Usando su mente estratégica, Naruto ya había dividido el escondite, más como un complejo, en cuatro pisos y cuatro secciones en el primer piso, de abajo no había más que pasillos y habitaciones, esta era la primera sección en el segundo piso, de abajo estaban la biblioteca y las instalaciones de investigación, esta era la segunda sección en el tercer piso, de abajo estaban las celdas de la prisión y los laboratorios, esta era la tercera sección todo el cuarto piso debajo de ellos era donde el gran túnel conectaba a Inokuni con un lugar desconocido dentro de Otonokuni cada una de estas secciones tenía al menos una cuarta parte del tamaño de Konoha necesitarían mucha más potencia de fuego de la prevista para nivelar todo el recinto, se estaba haciendo tarde, por lo que la mayor parte de la experimentación se terminó y los prisioneros fueron enviados de regreso a sus celdas esta fue una buena noticia para ellos, ya que significaba que la mayoría de los investigadores estaban en las instalaciones de investigación compilando sus datos o en sus habitaciones después de retirarse por el día la mayoría de los shinobi e investigadores dentro de las instalaciones estaban en el primero o segundo piso, con solo los prisioneros con quienes lidiar abajo, tendrían que dividirse en tres equipos para lograr el resultado más exitoso. Naruto terminó rápidamente su análisis del compuesto y se puso de pie, abriendo los ojos en el proceso, su Sharingan de tres tomos ardiendo esta acción llamó la atención de los de su equipo, ya que ahora su atención se centró únicamente en él. El Sharingan de Naruto giró distraídamente mientras miraba a cada miembro de su equipo a los ojos, implantando las imágenes que acababa de ver en sus mentes, se necesitaba cierto grado de dominio sobre el Sharingan para poder hacer algo tan delicado como transferir recuerdos, lo que demostraba que Naruto finalmente había podido dominar su ojo implantado. Cada una de las hembras retrocedió ante la conmoción ante los recuerdos que acababan de recibir Orochimaru realmente era un ser despreciable por permitir que se llevaran a cabo experimentos tan inhumanos sin embargo, ahora que conocían el diseño del complejo, su trabajo se volvió mucho más fácil. El par de ojos desiguales de Naruto captaron la mirada de Mikoto mientras ella había tratado de ocultarlo, él vio lo duro que tenía que trabajar para mantenerse al día con ellos en el camino hacia aquí estaba su cuerpo realmente en tan malas condiciones, pero a pesar de que estaba preocupado por ella, necesitaba toda la mano de obra que pudiera conseguir en ese momento. Mikoto, tu y Satsuki tomarán la segunda sección. Hazlo rápido y en silencio, después de que hayas eliminado a todos en ese piso, sella toda la investigación e información que puedas encontrar en pergaminos de sellado. Naruto le habló a su amante mientras le arrojaba uno de sus rollos de sellado vacíos que había traído específicamente para este propósito. Naruto luego se volvió hacia las dos mujeres Uzumaki Namikaze, que estaban haciendo todo lo posible por mantener una expresión neutral aunque sus verdaderos sentimientos fueron revelados por el leve temblor de sus piernas y sus manos apretadas en puños obviamente, todavía estaban un poco nerviosos por lo que tenían que hacer, pero estaban aún más perturbados por las imágenes que se habían implantado en su mente quizás ver lo crueles e inhumanos que eran estas personas facilitaría que las niñas las mataran. Natsuki, Narumi, estarás manejando la sección justo debajo de nosotros, la primera sección, no dejes a nadie vivo, esa es la misión que se nos asignó, puedo confiarles esto a ustedes dos. Les había asignado a propósito el área con la menor cantidad de personas que la ocupaban si bien había bastantes personas en su habitación separada, la mayoría de los investigadores y shinobi estaban en las instalaciones de investigación revisando los datos que habían reunido hoy. Al escuchar a su hermano preguntarles con tanta sinceridad y depender tanto de ellos, los dos hermanos Uzumaki Namikaze rápidamente se sacudieron cualquier duda que tenían y me asintieron con la cabeza vigorosamente. Yo me ocuparé de la tercera sección que contiene las celdas de la prisión y los laboratorios. La fuente de donde se originó el sello maldito también está allí, me ocuparé de él, así que si escuchas alguna conmoción no te asustes. Naruto habló con calma con su asignación, todas las secciones principales habían sido atendidas y solo salían del túnel, me ocuparé del túnel también. Con un poco de esfuerzo puedo derretir las paredes circundantes y hacer que se derrumbe sobre sí mismo, lo que también encenderá los explosivos en el proceso. Naruto metió la mano en la bolsa en la parte posterior de su cadera izquierda y sacó el pergamino semi grande que estaba preparado con notas explosivas, lo desenredó y abrió 5 pergaminos más pequeños que contenían una cantidad determinada de notas explosivas. Arrojó a cada miembro de su equipo uno de los pergaminos mientras colocaba el quinto pergamino en su bolsa después de lo cual, encendió el pergamino que contenía los pergaminos más pequeños hasta que ni siquiera quedaron cenizas no tenía sentido mantener un pergamino que solo habría ocupado más espacio y no tendría ningún propósito real tenía la sensación de que necesitaría todas las ventajas que pudiera obtener hoy. Cada uno de los rollos contenía 50 notas explosivas eso sería más que suficiente para nivelar los primeros tres niveles por completo, sin embargo, el piso final era tan grande que tomaría un poco más de lo que tenía actualmente tendría que lidiar con eso personalmente. Una vez que hayas eliminado todos tus objetivos y hayas reunido todo el material de investigación, coloca notas explosivas en cada una de tus secciones. Yo haré lo mismo. Todas están listas para sonar automáticamente cuando las mías lo hagan, así que asegúrate de regrese en no más de 30 minutos. Naruto se dio la vuelta para mirar hacia la entrada en la parte inferior de la formación rocosa mientras una brisa soplaba a través de su corto cabello negro cuando haya completado sus asignaciones separadas, reúnase aquí, ahora muévase. Con esas órdenes finales dadas, Naruto desapareció en el Shunshin característico de Shisui, desapareciendo por completo de la vista, sin dejar rastro de su presencia ni de su destino solo hizo su salida de esta manera porque su destino estaba en los pisos más bajos y correr por los pasillos del complejo llamaría más la atención de la que le hubiera gustado. El resto del equipo permaneció en silencio por un momento antes de que Mikoto agarrara el hombro de Satsuki y desaparecieran en su propio Leaz Shunshin, dejando atrás a Natsuki y Narumi aunque las chicas se marcharon rápidamente a pie, ya que su asignación estaba solo en el primer piso. Primer nivel debajo dentro de los estrechos pasillos con paredes, pisos y techos de piedra artificial que estaban tenuemente iluminados por velas en las paredes, dándole una atmósfera que parecía de una película de terror, Natsuki y Narumi atravesaban silenciosamente los pasillos hacia el sección del complejo que contenía las habitaciones personales para los shinobi y los científicos. Después de viajar por la larga escalera de Caracol, asegurándose de extender los sentidos para evitar que cualquier persona con la que se crucen para mantener su presencia oculta, las dos kunoichi ahora corrían por los pasillos vacíos hacia su destino todavía no se habían encontrado con un solo sero vivo, incluso el salón principal estaba completamente vacío. Sin embargo, esto es lo que estaban esperando por los recuerdos que Naruto les había implantado, sabían que la mayoría de los investigadores estaban en el segundo nivel en las instalaciones de investigación y la mayoría de los shinobi que tenían la tarea de proteger esta base, se habían retirado a sus habitaciones por la tarde. Ya que todos los experimentos programados para el día habían terminado. El pasillo con las cámaras personales para los que estaban apostados aquí estaba ubicado un poco más abajo en este pasillo recto, después de lo cual tuvieron que tomar varias vueltas este lugar era verdaderamente un laberinto lo más probable es que el diseño tuviera el propósito de confundir a los intrusos que ingresaran a la base, al igual que los pasillos con poca luz y los innumerables almacenes por los que habían pasado. Cuando las dos chicas llegaron al final de la recta, rápidamente giraron a la izquierda por un pasillo mucho más corto y luego a la derecha. Mientras que Natsuki y Narumi eran absolutamente inexpertos cuando se trataba de buscar y destruir misiones, eran shinobi, que se especializaban en un estilo de lucha destinado a matar habían tenido suerte de haber llegado tan lejos sin haberlo hecho todavía, o quizás desafortunado porque se les había asignado una misión de tan alto rango como la primera y aunque tenían reservas masivas debido a que eran Hinsuriki, Natsuki aún más ahora que Kurama estaba completo una vez más, se les había enseñado cómo suprimir con éxito su firma de chakra. Este tipo de supresión era exclusivo de ellos ya que tenían un control abismal de chakra, esto se hizo cortando por completo el acceso a su chakra durante unos minutos esto los hacía imposibles de sentir, a excepción de los shinobi de tipo sensor sin embargo, este método en particular también los hizo incapaces de acceder a su chakra durante el tiempo que lo estaban usando e incluso varios minutos después de que terminaron la supresión, ya que tuvieron que dejar que el chakra regresara a su red de chakra. Realmente preferían no mencionar esto, pero tenían que aprender este método para capturar a Tora, la gata parecía que la gata podía sentir los niveles de chakra en el nivel más bajo después de huir de shinobi durante décadas, y debido a que sus reservas de chakra eran tan masivas, pudo escapar antes de que las chicas pudieran siquiera acercarse a él. Él había fallado en la misión capture Tora de Kar más de una docena de veces fue una vergüenza en sus registros de shinobi lo que los llevó a obsesionarse con capturar a ese maldito gato por un corto periodo de sus vidas. Después de 5 minutos de correr continuo y hacer todos esos giros, finalmente llegaron al largo pasillo que contenía las habitaciones personales. Este salón en particular era diferente de los demás el pasillo era mucho más alto que los demás, tanto que había una cubierta superior completa donde había una segunda fila de puertas que daban a las habitaciones a un lado, había una escalera que conducía a esta cubierta superior en lugar de estar tenuemente iluminada por velas como todos los otros pasillos habían estado hasta ahora, esta área estaba bien iluminada por linternas, con una sola linterna colgando de la pared entre cada una de las puertas en total, había 30 habitaciones diferentes, 15 en la fila inferior y otras 15 en la segunda cubierta aunque no todos estarían ocupados en este momento, o incluso si todos los investigadores shinobi estuvieran en sus habitaciones del diseño de la sala y las habitaciones no era tan diferente al de la sede de Anbu que tuvieron el privilegio de explorar cuando eran niños. Al ver como finalmente habían llegado a su destino, Narumi y Natsuki se miraron y asintieron cada uno de ellos formó un sello de medio carnero y reintrodujo discretamente su chakra en su red de chakra, liberando con éxito su técnica de su presión de chakra. Solo habían pasado unos 10 minutos desde que se habían marchado del punto de encuentro de su equipo, por lo que no debería haber más personas que hubieran regresado a sus habitaciones pero para ser minuciosos, cubrirían esas habitaciones después de haber completado su objetivo principal. Natsuki temblorosamente se agachó hasta su cintura y desenvainó la hoja blanca pura de su vaina por mucho que le desagradara, tendría que bañar la hoja, blanca como la nieve, en la sangre carmesí del hombre. Miró a Narumi, que había sacado un cunai de su pistolera, y asintió afirmativamente yo tomaré la parte superior, tú tomas la parte inferior. Incapaz de responder verbalmente debido a que su corazón estaba atorado en su garganta por la inigualable inquietud y adrenalina, Narumi simplemente asintió con la cabeza en respuesta antes de que las dos hermanas se separaran para cumplir su promesa a su hermano nunca quitarían una vida únicamente por el bien de su aldea, pero lo harían para no decepcionar a la persona que había puesto su fe en ellos. Estas paredes de piedra se pintarían de color carmesí en cuestión de minutos. Segundo nivel debajo dentro de un pasillo pequeño y oscuro que conduce hacia las instalaciones de investigación, se creó una pequeña ráfaga de viento junto con el remolino de hojas en el medio del pasillo, con la pareja de madre e hija de Mikoto y Satsuki emergiendo de él solo un momento después. Satsuki tropezó un poco antes de apoyarse contra la pared y mirar a su madre por usar un Shunshin tan violento y descontrolado. Mikoto se frotó la nuca tímidamente en respuesta a la reacción de su hija y el Shunshin era uno de los jutsus más fáciles de realizar junto a los tres de la academia si uno tenía la cantidad requerida de control de chakra aunque Satsuki no se dio cuenta del debilitamiento del cuerpo de su madre ni de la pérdida del control del chakra, ya que era un poco más densa que su hermano sustituto. Después de recuperar su sentido del equilibrio, Satsuki recordó su misión y silenciosamente miró a la vuelta de la esquina del pasillo hacia lo que ella presumía que era la principal instalación de investigación por lo que Naruto le había mostrado, había aproximadamente seis personas en este piso con niveles bajos de chakra, lo que significa que eran meros investigadores y científicos en lugar de verdaderos shinobi. En realidad, los dos probablemente no tenían que andar a escondidas como espías y simplemente podrían lidiar con ellos de frente, pero los beneficiaría si los investigadores solo se dieran cuenta de su presencia después de que sus vidas ya hubieran terminado. Los seis investigadores deberían estar en la instalación compilando sus datos, con la biblioteca completamente vacía hubo 14 presencias, además de los prisioneros y su objetivo principal, en total seis de ellos estaban en el segundo nivel y habían sido asignados a los dos y los otros ocho estaban en el primer nivel en las cámaras personales y habían sido asignados a Natsuki y Narumi. Naruto había tenido la intención de que los hermanos Uzumaki Namikaze tomaran este piso porque estaría en un área abierta y tendría menos sensación de asesinato, sin mencionar que había menos objetivos para eliminar, pero debido a su inexperiencia en en este campo, así como su imprudencia, no podría garantizar la seguridad de la investigación si se les asigna a este nivel. Ese fue el factor determinante para decidir a qué equipo se le asignó qué sección. La instalación de investigación era fácilmente tan alta como el monumento Okage, fácilmente visible por su techo alto. Este debe haber sido el nivel más grande debido a la investigación y los experimentos no humanos que se realizaron constantemente, día tras día. Lo que realmente llamó la atención de Satsuki fueron las grandes máquinas y tuberías que se construyeron en el lado más alejado de la habitación, ocupando la mayor parte del área y siendo eclipsadas por el balcón y la barandilla. Luego estaban los investigadores, cada uno revisando sus respectivos datos en lo que parecían pantallas grandes conectadas a máquinas con imágenes, números, estadísticas y gráficos. Esto fue extraño Satsuki solo conocía los conceptos básicos de maquinaria y tecnología porque se usaban en hospitales para afecciones médicas que no podían curarse solo con ninjutsu médicos se usaban para mantener vivos a los pacientes, leer sus signos vitales y ayudarlos a respirar, porque una enfermera o un médico no podían vigilarlos las 24 horas del día Ana era bastante fanática sobre su uso y desarrollo, esa era la única razón por la que Satsuki estaba también informado sobre sus propósitos aunque nunca había visto máquinas tan grandes como estas y parecían tener un propósito diferente al médico, la evidencia de esto era que no había pacientes médicos en las instalaciones y cuáles eran esas máquinas en las que estaban escribiendo los investigadores, su exploración trajo más preguntas que respuestas. Satsuki rápidamente grabó estas imágenes en su mente con sus sharingan antes de regresar al pasillo donde aún estaba Mikoto parecía que las personas estacionadas aquí estaban investigando más de lo que una persona normal podía comprender si ese fuera el caso, entonces no podrían simplemente hacer estallar toda esta investigación y documentos importantes es probable que estas máquinas sean las únicas de su tipo, por lo que ella y Mikoto deberían al menos intentar recuperar toda la información, no solo sobre los sellos malditos, que pudieran en el corto periodo de tiempo que tenían. ¿Qué encontraste? Mikoto le preguntó a su hija que ahora estaba completamente de regreso en el pasillo estrecho, la única respuesta de Satsuki fue mirar el sharingan de su madre con el suyo, replicando las acciones de Naruto, aunque a un ritmo mucho más lento después de que todos los recuerdos fueron transferidos, Mikoto solo pudo mirar a su hija con una expresión de incredulidad que estropeaba su rostro en todos sus años como kunoichi, nunca antes había visto una maquinaria como esta. Satsuki sintió vigorosamente después de ver la expresión de su madre parecía que la joven había sido cautivada por los dispositivos en los que estaban trabajando los investigadores, ya que su sharingan había sido reemplazado por estrellas en sus ojos parecía estar pronunciando las palabras quiero. Una y otra vez en silencio a Mikoto actuaba como una niña en una juguetería, algo que no estaba tan fuera de lugar para ella. Mikoto también tenía una mirada traviesa en sus ojos mientras le daba una pequeña sonrisa ya sentía a Satsuki levantó tres de sus dedos en su mano izquierda, usándolos para contar lentamente para ella y Satsuki Satsuki sacó un solo kunai de la funda en su muslo, tres dedos, Mikoto desenvainó su tanto de la vaina atada a la parte baja de la espalda, dos dedos, las dos mujeres Uchiha se miraron en los ojos y asintieron un dedo, dejaron a un lado y el nerviosismo que pudieron haber tenido para terminar el trabajo rápida y silenciosamente, Mikoto bajó su dedo final justo cuando los dos desaparecían de la vista en sus respectivos leapsunsis. Mikoto reapareció justo detrás del investigador en el extremo derecho de la habitación, mientras estaba sentado en una pantalla detrás de sus compañeros investigadores en ese lado ella cargó su tanto conductor de chakra con chakra de fuego mientras cubría su boca, le echaba la cabeza hacia atrás y lo decapitaba cuando finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando y comenzó a luchar. La matanza se realizó en silencio, por lo que ninguno de los otros en la habitación se molestó en darse la vuelta y ver que estaba pasando la hoja del tanto cauterizó la herida mientras daba el único golpe, por lo tanto, ni una sola gota de sangre manchó los documentos de investigación sobre el escritorio. Rápidamente saltó sobre el escritorio de tamaño normal y clavó su espada en la cabeza de la investigadora que había estado escribiendo constantemente en su teclado la hoja brotó de su frente, extrayendo solo una pequeña cantidad de sangre, mientras mostraba una expresión de asombro total en su rostro ni siquiera se había dado cuenta de que la habían matado, por lo que su cerebro aún registraba los últimos momentos de su vida. Dado que el escritorio en el que la mujer había estado trabajando estaba mirando en una dirección diagonal, Mikoto ni siquiera tuvo que evitar el escritorio mientras extendía el chakra de fuego que rodeaba su espada hasta que creció hasta el tamaño de una espada normal. El leve crujido llamó la atención del investigador, que había estado ingresando algunas estadísticas en la pantalla frente a él, lo que hizo que comenzara el movimiento para darse la vuelta sin embargo, fue detenido en seco, literalmente, mientras Mikoto levantaba la espada etérea sobre su cabeza y se balanceaba hacia abajo con un solo golpe decisivo, bifurcando al hombre en el proceso. Todavía tenía que procesar lo que le había sucedido, ya que aún mostraba una expresión neutral en su rostro antes de que su cuerpo se deslizara de manera desigual antes de caer al suelo en dos direcciones separadas y estallar en una fuente de sangre aunque debe notarse que la sangre salpicó toda su silla, Mikoto y el piso, mientras que ni una sola especificación aterrizó en sus documentos de investigación. Con esos tres eliminados con éxito, todo lo que quedaba era esperar a que Satsuki terminara a su lado y comenzara a sellar todos y cada uno de los documentos de investigación que pudieran encontrar, así como cualquier maquinaria portátil. Al mismo tiempo que Mikoto había llegado a su ubicación, Satsuki reapareció justo detrás de sus propios objetivos, sin embargo, estaban en el lado completamente opuesto de la habitación de Mikoto y los otros tres investigadores. Dado que sus objetivos claramente no eran shinobi experimentados y probablemente sólo tuvieran la menor cantidad de combate y entrenamiento shinobi, no pudieron sentir la acumulación de chakra de su shunshin, lo que le permitió acercarse sigilosamente a ellos. Fiel a su misión de asesinato, Satsuki cubrió la boca de la investigadora a la que había emboscado, evitando que la mujer gritara, y hundió el kunai en su mano en el costado de la cabeza de la mujer, silenciándola permanentemente después de un momento más o menos, Satsuki sacó el kunai del cráneo de la mujer y lo giró hacia un lado para deshacerse del arma del exceso de sangre que manchaba la hoja. Satsuki no era de ninguna manera sin emociones, una asesina profesional, ni disfrutaba de estas misiones de búsqueda y destrucción, pero la primera muerte fue realmente la más difícil y todo después de eso fue algo Gris sabía que había terminado con un buen número de vidas en su carrera como kunoichi, pero ya no la afectaban como antes Natsuki y Jinarumi también entenderían pronto que quitarse una vida no era tan monstruoso e inhumano como creían. Maniobrando rápidamente alrededor del escritorio grande y desordenado, mientras huía, tiró hacia atrás la cabeza de su próximo objetivo por su largo cabello y le cortó profundamente la garganta de oreja a oreja, lo que provocó que él se ahogara y chisporroteara mientras la sangre fluía por su cuello y hacia su bata de laboratorio, lo que le hizo caer. El investigador final escuchó a sus compañeros de trabajo sonidos extraños y se dio la vuelta para decirle al hombre que se callara y lo dejara trabajar en paz, sin embargo, retrocedió en estado de shock por lo que encontró justo cuando estaba a punto de soltar un grito de horror, se dio cuenta de que ni siquiera podía pronunciar un solo sonido, se arañó la garganta con las uñas cuando se volvió incapaz de respirar, pero fue en vano el alambre Shinobi envuelto alrededor de su garganta estaba demasiado apretado para poder arrancarlo con su nivel de fuerza física. Satsuki, que estaba de pie frente a su escritorio, pero ahora detrás de él, a unos 4 metros de distancia, apretó el cable que tenía en cada una de sus manos y extendió los brazos hacia afuera, haciendo que el cable alrededor del cuello del hombre se apretara con fuerza hacia adentro mientras empezó a sacar sangre mientras continuaba apretando lentamente el cable, el cable alrededor del cuello del hombre se volvió más y más apretado hasta que finalmente lo decapitó con un tirón final su cabeza sin vida cayó al suelo mientras su cuerpo se desplomaba en su silla. Con sus objetivos eliminados, eso marcó una parte de su misión como completada ahora todo lo que tenía que hacer era recopilar todos los datos, la investigación y los documentos de esta sala y la biblioteca, y luego colocar las notas explosivas eso y quería llevarse a casa algunas de esas geniales máquinas portátiles que estaban usando los investigadores, o al menos traer de vuelta los esquemas y los datos sobre ellos y lo que hicieron. Naruto les había dado solo un pergamino de almacenamiento, pero el suyo era diferente a los estándar la fórmula del sello que usó para crearlo fue de su propio diseño y pudo contener mucha más masa que los pergaminos que se podían comprar en las tiendas los dueños de las tiendas, compraron pergaminos de almacenamiento con matrices de sellado inferiores para obligar a los shinobi a comprar lo suficiente para arrancar todo su equipo necesario puede que no haya sido ético, pero era un negocio sin embargo, si solo compraba pergaminos en blanco y escribía sus propias fórmulas de sellado en ellos, eran mucho más confiables. Su pergaminos junto con los pergaminos de almacenamiento vacíos que ella y su madre trajeron sería más que suficiente para sellar toda la investigación que se lleva a cabo dentro de las instalaciones de investigación y la biblioteca. Como el tiempo era corto, Satsuki se deshizo de la hora ensangrentado al hambre shinobi y corrió a través de la gran habitación hacia su madre sería mejor trabajar juntos para lograr la mayor eficiencia. Tercer nivel debajo El tercer nivel debajo de la superficie solo podría describirse como un infierno en la tierra todo el sector de la prisión estaba siendo consumido por las llamas mientras una figura solitaria caminaba serenamente por el pasillo en medio de todos los gritos de agonía y el caos resultante. Las llamas carmesí se extendieron desde los pisos de piedra creados artificialmente hasta el techo de arriba sin dejar ni una pulgada dentro del sector de la prisión sin tocar los barrotes de las celdas de la prisión que sellaron el chakra de una persona ya se habían derretido junto con gran parte de las paredes el piso y parcialmente el techo la tierra de arriba goteaba lentamente hacia el suelo de abajo mientras comenzaba a licuarse todos los prisioneros además del objetivo principal de naruto ya se habían derretido en nada más que charcos de sangre y entrañas este método había sido la forma más rápida de lidiar con todos los prisioneros innecesarios que se interponían en su camino dentro del campo de visión de naruto estaba la celda más segura al final del bloque de la prisión parecía más una bóveda en la que los cajes almacenarían los fondos de la aldea o los jutsu y secretos más peligrosos que cualquier otra cosa esto sólo hablaba de cuán monstruosa e incontrolable era la persona dentro de él había bastante distancia entre los dos primeros niveles y los dos últimos niveles ya que shunshin necesitó bastante chakra desde la superficie hasta su ubicación actual estaba aproximadamente a 5 millas por debajo de la superficie orochimaru probablemente diseñó este escondite con el hecho de que había un pueblo cercano en mente por lo tanto los que estaban en la superficie no podrían escuchar los gritos de los prisioneros con los que se estaba experimentando ya sea de buena gana o de mala gana también querría que sus investigadores estuvieran tan lejos como esas criaturas sin sentido en todo momento excepto cuando estaban realizando experimentos con humanos por lo que naruto ya había presenciado por la aparición de los que estaban detrás de las rejas los experimentos llevados a cabo a diario deben haber sido horrendos y mucho más que inhumanos puede que les haya estado haciendo un favor al acabar con sus vidas cuando lo hizo naruto no extinguió sus llamas como solía hacer después de terminar el trabajo en cambio las dejó arder y devorar todas y cada una de las superficies dentro del gran salón ya que tendría que destruir este lugar de todos modos y no hizo falta más chakra de la energía natural para mantener las llamas ardiendo naruto finalmente llegó a la celda de la prisión más segura y su destino la gruesa puerta de acero no tenía barras de sellado de chakra como las otras células de hecho era imposible sellar completamente el cuerpo de una persona solo de la energía natural ya que era una energía tan desconocida y misteriosa lo más cercano que orochimaru había llegado a desarrollar algo de esa naturaleza eran sus sellos malditos que restringían temporalmente los movimientos haciendo que cualquier chakra o energía natural fuera inútil la puerta no tenía acceso al mundo exterior o al menos no tenía forma de ver fuera de la celda con una sola manija y cuatro cerraduras separadas después de lo cual se encadenaba en forma de equis alguien realmente no quería que este tipo volviera a ver la luz del día naruto pensó mientras miraba lo que supuso era una exageración en la seguridad de su celda de prisión este tipo se había quedado en este escondite voluntariamente y sin embargo lo encerraron como si fuera una amenaza para las personas que lo rodeaban o tal vez realmente estaba tan loco naruto se quedó allí en silencio cuando escuchó una voz hablando solo detrás de la puerta matar matar un hombre el próximo que mate será un hombre después de todo no una mujer si el próximo que entra por esa puerta es una mujer yo matala no un hombre daría más pelea muy bien está decidido si el próximo que entra por esa puerta es un hombre lo mataré una voz profunda se susurró obsesivamente a sí misma escuchar ese susurro satisfizo la mayor parte de la curiosidad de naruto la voz obviamente masculina estaba fuertemente entrelazada con locura y sed de sangre cualquier cosa que saliera después de que abrió esta puerta sería un verdadero dolor de cabeza solo una vez le gustaría no estar emparejado con los locos y esperuznantes primero fue doto luego kabuto luego nawaki seguido de gaara y ahora este tipo realmente tuvo la peor suerte al ver que no tenía las llaves necesarias en su poder naruto colocó su mano derecha en la puerta y produjo una cantidad excesiva de calor en la palma de su mano derritiendo el acero grueso en un solo momento el acero se licuó y fluyó hacia el suelo con la misma rapidez dejando solo unos pocos hilos atrás y revelando el rostro de naruto a quienquiera que residiera dentro de los confines de la celda jackpot te mataré la voz rugió tan pronto como pudo vislumbrar la apariencia de naruto antes de que naruto pudiera siquiera ajustar sus ojos a la oscuridad de la celda de la prisión se vio obligado a cruzar los brazos frente a su cuerpo para disminuir el impacto del monstruoso puño que se dirigía directamente hacia él no hubo tiempo para evitar el golpe ni hubo tiempo para cubrir sus brazos con aquí todo dependía de la fuerza física y la durabilidad en ese momento naruto sintió que los huesos de sus antebrazos gritaban de agonía cuando una sensación similar a un crujido estalló en la totalidad de sus brazos antes de ser lanzada contra la pared directamente detrás de él creando un pequeño cráter con muchas grietas de telaraña que ahora dañaban su tez qué demonios fue eso naruto se cuestionó retóricamente mientras salía de la pared y sentía las propiedades regenerativas de su llama azul reparando el extenso daño hecho a sus brazos con un solo golpe lo que vio salir de la habitación fue un joven alto y musculoso con el pelo puntiagudo de color naranja y ojos rojo anaranjado o lo que normalmente habría sido un par su ojo izquierdo era actualmente de un color amarillo vibrante con una esclerótica negra y todo el lado izquierdo de su cuerpo era de un color gris pálido mientras que su brazo izquierdo tomó la forma de un puño agrandado con varios picos que sobresalían de todos los lados y se movían hacia arriba hacia su bíceps como era de esperar sus ojos tenían una mirada enloquecida y asesina dentro de ellos y así debe ser la segunda etapa del sello maldito o más bien para él su transformación natural naruto escupió un poco de sangre después de girar la cabeza hacia un lado contra un usuario de energía natural como la gente de este clan de monstruos su intangibilidad sería fácilmente negada por cada golpe naruto había subestimado en gran medida la fuerza física pura de su oponente una vez más agregue a eso el hecho de que está en desventaja porque no podía usar ninguna de sus técnicas más grandes y poderosas debido a su posición en el pasillo confinado era las cosas claras no estaban mejorando para naruto luego estaba el hecho de que todavía tenía que buscar en el laboratorio y traer una muestra de adn de este hombre eso significaba que naruto no podía simplemente destruir todo este piso ya estaba caminando por una delgada línea como estaba con las llamas que ya había producido sus opciones realmente eran bastante limitadas en este momento si bien no había descuidado por completo su entrenamiento de taijutsu sería el primero en admitir que no luchar contra un enemigo que realmente podría tocarlo durante tanto tiempo hizo que aflojar a la intensidad de su entrenamiento físico más recientemente ahora se preguntaba cómo podía llegar a esa conclusión y tú quién eres preguntó naruto mientras las marcas en el cuerpo del hombre se extendían aún más por su cuerpo hasta cubrirlo por completo no importa porque vas a morir aquí mismo jugó gritó maniáticamente no es que naruto supiera cuál era su verdadero nombre naruto saltó en el aire y usó el hombro de jugo como un trampolín antes de saltar aún más alto en el aire el lado del hombre mientras cubría sus brazos con buzos o kuaki mientras jugó enviaba un puñetazo hacia la pared en la que había estado antes de rompiéndola por completo y provocando el colapso de algunos escombros del techo naruto se vio obligado a aterrizar mientras esquivaba los escombros que caían ya que a jugo no parecía importarle en lo más mínimo el peligro en el que acababa de ponerlos y corrió tras naruto una vez más extendió su brazo izquierdo hacia su costado y forzó una gran hoja de hacha a formarse en el costado de su antebrazo utilizando las habilidades únicas que le otorgaba su energía natural pasiva naruto sacó su chocuto de su espalda y lo cubrió con aquí también cualquier arma normal se habría roto con la energía natural que rodeaba ese hacha pero aquí debería igualar las probabilidades en un vuelo directo la espada de naruto se encontró con la de jugo en el medio y causó ondas de choque que se extendieron por toda la habitación y rompieron algunos de los pedazos más pequeños de escombros que ahora estaban esparcidos por el piso naruto fue el primero en retroceder lo que provocó que go retrocediera en el proceso mientras cambiaba su espada a una empuñadura inversa y pasaba la hoja por el abdomen del hombre de cabello naranja sin embargo jugo había logrado retroceder en el tiempo de modo que sólo una herida cortante poco profunda se abrió paso hasta su estómago pero la vista de su propia sangre lo emocionó aún más ya que no había encontrado a nadie que fuera capaz de herirlo desde kimimaro en respuesta a la carne que recibió jugo bajo su puño con fuerza sobre la cabeza de naruto y lo golpeó contra el suelo antes de que el adolescente de cabello negro tuviera la oportunidad de reaccionar si bien la herida sólo había sido una herida superficial para jugo sólo pensaba de esa manera debido a las propiedades regenerativas que su cuerpo le otorgaba en realidad el corte que acababa de recibir estaba a sólo una o dos pulgadas de distancia de cortarle la médula espinal y dejarlo incapaz de moverse sería natural que naruto esperara que el partido terminara después de que su oponente hubiera recibido una herida fatal como esa sin embargo jugo pudo regenerarse en el lapso de un solo momento el suelo se dividió en grietas en forma de telaraña cuando la fuerza total del cuerpo de naruto combinada con el empuje extra de jugo impactó el suelo naruto apretó los pacientes para evitar toser demasiada sangre pero una pequeña cantidad aún caía al suelo mientras se derramaba por la parte posterior de su boca maldita sea este tipo me supera físicamente en todas las formas posibles no seré capaz de mantenerme consciente si recibo muchos golpes más como ese naruto sólo estuvo tirado en el suelo durante el mismo tiempo que le tomó a jugo regenerarse de su última herida mientras jugo se reía maniáticamente pensando que ya había ganado naruto se levantó del suelo y lanzó un uppercut mejorado con aquí a la barbilla del hombre enviándolo por el aire y retrocediendo una docena de metros esta había sido la mayor cantidad de golpes que naruto había recibido en años y la falta de dolor regular estaba comenzando a afectarlo temblorosamente se puso de pie sobre sus dos pies mientras miraba los misteriosos ojos amarillos de jugo quien ya estaba de pie luciendo tan sediento de sangre como siempre incluso después de recibir un golpe tan fuerte los dos se apresuraron el uno contra el otro de nuevo jugó con la intención de matar al hombre que tenía delante luchó más como una bestia salvaje que como un shinobi aunque le estaba funcionando magníficamente con su fuerza pura compensando su falta de elegancia naruto envió un corte hacia el pecho del hombre pero fue bloqueado sin esfuerzo por la hoja del hacha que ahora era su brazo como naruto estaba ahora detenido en seco en ese momento jugo transformó su otro brazo en una forma de pistón para aumentar la fuerza de su puño y lo golpeó contra el estómago de naruto lo que lo obligó a toser una bocanada de saliva antes de ser arrojado en otra pared después de recuperar la sensación de su cuerpo junto con la increíble sensación de dolor que lo recorría naruto salió de la pared y miró con disgusto al hombre que aún no se había movido de su posición anterior realmente se estaba cansando de ser arrojado como un muñeco de trapo esta era la primera vez que había sido tan superado físicamente y honestamente podía decir que lo odiaba era así como se sentían todos los demás oponentes frente a sí mismo antes el cuerpo de jugo comenzó a transformarse una vez más ya que muchos apéndices en forma de chorro se formaron en su espalda expuesta y comenzaron a expulsar grandes cantidades de chakra de ellos jugó inmediatamente desapareció de la vista usando el increíble aumento de velocidad que le dieron esos impulsores en un espacio tan reducido con su oponente moviéndose tan rápido como él naruto apenas pudo seguirlo con el sharingan e incluso entonces sólo pudo reaccionar lo suficientemente rápido como para levantar su espada para bloquear la hoja del hacha que estaba apuntando directo a su cabeza sin embargo la velocidad a la que se estaba moviendo jugó fue el factor decisivo ya que atravesó la espada de naruto pero se compensó lo suficiente como para fallar su objetivo por completo sin embargo tan pronto como jugó se vio obligado a desequilibrarse al fallar su objetivo desapareció de la vista una vez más un golpe vino detrás de naruto pero rápidamente lo esquivó aunque no tuvo la oportunidad de contraatacar ya que su oponente se había ido una vez más el chinín de cabello negro a zabache esquivó un golpe de la hoja del hacha una vez más pero esta vez logró agarrar a juego y patearlo hacia arriba con una patada aunque una vez en el aire desapareció de la vista una vez más antes de aparecer al otro lado del pasillo de naruto a una corta distancia estaba jadeando pesadamente mientras se retraía los impulsores en su espalda y detuvo el flujo de chakra hacia ellos por completo parecía que la forma le tomó bastante tolerancia tanto que su uso prolongado estaba fuera de discusión normalmente habría sido tan rápido que cualquier oponente habría terminado con un solo golpe este también habría sido el caso de naruto si no hubiera estado usando su kembunso kuaki eres diferente a los demás con los que he luchado pero te mataré de todos modos jugó gritó mientras su brazo cambiaba de la hoja del hacha que tanto le había gustado hasta ahora algo que bien podría ser más poderoso esta vez grandes propulsores a reacción similares a los que había estado en su espalda hasta hace un minuto crecieron desde la longitud de su antebrazo hasta su hombro mirando hacia atrás lo más probable es que se usaran para hacer cualquier golpe que arrojar a la super fuerza del enano tsuna de por un amplio imagen caso kuken ichisiki puño de pistón estilo 1 jugó rugió cuando el chakra salió disparado de los grandes impulsores de su brazo enviándolo hacia adelante a velocidades increíbles con el brazo derecho extendido para dar el golpe final por el momento naruto realmente no tenía muchas opciones sobre cómo lidiar con el monstruo maníaco que se lanzaba directamente hacia él al menos eso fue antes de que su pierna derecha pateara accidentalmente su espada rota que había dejado caer antes que demonios naruto se encogió de hombros viendo que bien podría intentar la idea que le vino a la mente pisoteó la hoja del chocupto roto haciendo que se volteara en el aire hasta que naruto movió su mano derecha en su dirección y la agarró con fuerza encendió el chakra de los puntos tenketsu en su antebrazo derecho obligando a que los vendajes que los rodeaban se aflojaran y cayeran al suelo revelando un gran sello en forma de dragón chino de tono negro con su cabeza en la mano de naruto y en el resto de su cuerpo se agitaba continuamente alrededor de su brazo hasta llegar a su bíceps odio usar esta técnica la encuentro desprovista de estilo o elegancia pero parece que prefieres que nuestra pequeña reunión termine desordenadamente la use o no dijo naruto mientras tomaba una postura ofensiva con su hombro izquierdo mirando hacia adelante mientras jugó finalmente estaba a una distancia de golpe de él justo cuando un impulso adicional de chakra impulsó el puño de jugo hacia adelante aún más rápido naruto canalizó el poder otorgado por el sello con el suyo cubriendo su espada con llamas maléficas verdes y negras aumentando el poder de corte de su espada exponencialmente a medida que estas llamas particulares estaban tan calientes como la superficie del sol con un movimiento rápido naruto cortó verticalmente a través del brazo de jugo antes de enviar otro corte bifurcándolo horizontalmente después de lo cual se perdió de vista y apareció detrás de jugo kokuri zannotachi espada larga remanente del dragón de la oscuridad mientras naruto pronunciaba el nombre de la técnica el cuerpo de jugo aún en pie se dividió en más de una docena de piezas diferentes lo que ilustra lo rápida que era realmente la técnica debido a lo poderosas que eran esas llamas las piezas desmembradas del cuerpo del hombre se encendieron instantáneamente con las maliciosas llamas verdes y negras ya que amenazaban con desintegrar los restos naruto rápidamente extinguió las llamas que cubrían el cuerpo así como las llamas que cubrían su espada no tenía ni mucho menos dominio sobre estas llamas en particular en realidad sólo podía controlarlas y resistirlas sin quemarse porque eran una combinación de la llama de la oscuridad y la suya propia para que pueda obtener un dominio completo sobre la llama de la oscuridad necesitaría consumirla por completo algo que muy bien podría matarlo en el proceso después de que naruto verificó que los restos aún funcionaban miró lo que quedaba de su espada y suspiró si bien la hoja se había inutilizado anteriormente ahora estaba casi completamente derretida en la palma de su mano giró la palma de la suya hacia abajo y mantuvo la mano abierta para que lo que quedaba de su espada fuera descartado al suelo necesitaría poner su mano en una espada que fuera capaz de soportar el calor de sus técnicas de hecho estaba sorprendido de que duró tanto por estar en la vecindad general de sus llamas también desató la vaina que descansaba sobre su espalda y la desechó también no tenía sentido quedarse con algo que solo lo retrasaría naruto rápidamente dejó que las llamas del fénix dentro de su cuerpo lo curaran lo mejor que pudieran para que todos sus huesos se regeneraran y pudiera moverse correctamente nuevamente quien quiera que fuera contra el que estaba peleando dio un puñetazo se sintió como si todo el monumento al ocaje hubiera caído sobre su espalda el chico de cabello azabache que ahora estaba parcialmente cubierto por llamas azules mientras estaban haciendo su trabajo caminó hacia los restos desmembrados de jugo y sacó uno de sus pergaminos de almacenamiento vacíos se inclinó sobre una rodilla mientras recogía cada pieza del hombre una por una y la selló dentro del pergamino y completó con éxito una parte de su tarea si bien la pelea pareció durar horas solo habían pasado unos minutos debido a lo rápido e intenso que era todavía había mucho tiempo antes de que las notas explosivas se configuraran para sonar automáticamente por eso habían establecido la restricción de tiempo antes de ingresar al escondite con esos pensamientos en mente Naruto cogeó hacia la sección de este nivel que contenía el laboratorio mientras sus llamas continuaban regenerándolo aunque a un ritmo mucho más lento incluso con su cuerpo roto todavía tenía una misión que completar cuarto nivel debajo después de buscar en la totalidad del laboratorio en el nivel superior y recuperar muchos documentos relacionados con los sellos malditos y colocar las etiquetas explosivas en todas partes Naruto finalmente había llegado al cuarto y último nivel del complejo nivel no era exactamente una palabra apropiada para describirlo ya que todo el piso solo tenía la gran escalera que conducía a su nivel y un túnel grande y oscuro que estaba iluminado solo por linternas a medida que avanzaba por millas tal vez incluso más allá de ese el túnel era fácilmente una cuarta parte del tamaño de todo Konoha y seguramente era capaz de contener todas las fuerzas invasoras de Otogakure esta área fue definitivamente la forma en que tantos Sotonin pasaron la frontera y donde planearon las etapas finales de la invasión durante el mes de suspensión entre los exámenes preliminares y los exámenes finales que se dieron para prepararse para los exámenes Tshin Naruto extendió sus sentidos usando sus habilidades sensoriales y Kenbunsoku Aki para encontrar el estado de sus compañeros de equipo antes de decidir cómo lidiar con su situación actual sonrió cuando descubrió que todas las notas explosivas ya habían sido plantadas con Narumi y Natsuki ya en el lugar de reunión designado y Mikoto y Satsuki subiendo el último tramo de escaleras en ese momento al ver que casi todo su equipo estaba fuera del escondite Naruto hizo un sello de mano en forma de cruz y creó 10 Kage Bunshin clones de sombras después de lo cual arrojó el pergamino con sus notas explosivas sobrantes a uno de ellos después de lo cual despegaron corriendo hacia la oscuridad del túnel dado que tenía el pergamino en su poder cuando creó los clones ellos también tenían una copia del pergamino y también podrían colocar esas etiquetas explosivas para cubrir la distancia del túnel como se había derretido más de la mitad del tercer piso solo necesitaba usar la mitad de las etiquetas explosivas allí junto con el hecho de que cuando estallaran colapsaría hacia adentro por las explosiones encima y debajo de él esto le dio un excedente de explosivos para usar aquí aunque esas etiquetas serían plantadas más abajo en el pasillo por sus clones los Hinsurikis eran los usuarios óptimos del Kage Bunshin no Hutsu Shadow Clone Hutsu debido a sus vastas reservas de chakra pero casi todos los Shinobi en Konoha que eran de nivel Hounin conocían la técnica y eran capaces de hacer al menos de 10 a 15 clones combine sus grandes reservas de chakra con el hecho de que él era un Uzumaki y fácilmente podría usar esta técnica mejor que nadie menos Hinsuriki el pergamino de Naruto contenía aproximadamente 25 etiquetas explosivas que le había dado a uno de los clones que había producido debido a que eran copias exactas de Naruto cada uno de ellos también poseía un pergamino que contenía 25 etiquetas explosivas esto sumaba 275 etiquetas explosivas una cantidad tan grande de explosivos fue suficiente para destruir la mayoría de Konoha debería ser más que suficiente para provocar el colapso de este túnel aunque como no podía decir exactamente cuánto tiempo llegaba el túnel ya que Suaki aún no tenía ese tipo de alcance había asignado a los clones que se ocuparan del medio y el extremo lejano del túnel y lo dejaran para que se ocupara de esto sección al ver que sus clones finalmente estaban fuera del alcance de sus sentidos cerró los ojos y comenzó a expulsar grandes cantidades de energía térmica de su cuerpo no se emitieron llamas porque no quería arriesgarse a que ninguna de las etiquetas explosivas en las inmediaciones se apagara prematuramente por lo que simplemente aumentó la temperatura de las llamas que componían su cuerpo emitiendo un calor muy por encima de lo que cualquier humano normal podría soportar no sucedió nada durante unos momentos mientras se seguía emitiendo calor pero luego las uniones que mantenían las paredes el techo y el suelo en su lugar comenzaron a debilitarse y lenta pero seguramente se fundieron en una sustancia parecida al magma o hicieron que las superficies circundantes fueran especialmente maleable esto continuó durante unos minutos a tal velocidad que las paredes se habrían derrumbado si se hubieran tocado con la más mínima fuerza eso debería ser más que suficiente para garantizar que el pasillo quede inutilizable en el futuro dejando todo lo demás en manos de sus kagebun sins naruto desapareció de la vista lo que significa que había desaparecido en su shunshin favorito superficie naruto reapareció en la superficie en cuestión de segundos sorprendiendo a dos de las kunoichi que estaban esperando pacientemente naruto miró a satsuki y mikoto y notó que tenían una sonrisa emocionada en su rostro sugiriendo que habían encontrado algo bastante interesante dentro de las instalaciones de investigación o biblioteca no esperaba que se vieran afectados por la misión de eliminación porque era algo que habían hecho innumerables veces antes en el caso de mikoto y al menos algunas veces antes para satsuki él se aseguraría de preguntar más tarde que estaban tan emocionados de tener en su poder naruto luego desvió su mirada hacia la rubia y pelirroja del grupo y sonrió suavemente ante lo que encontró narumi lucía como si estuviera banada en remordimientos y tratando de averiguar si estaban en lo correcto o no con lo que hicieron pero de lo contrario ella había salido ilesa no diría nada por el momento y la dejaría adoptar sus propios puntos de vista sobre el tipo de misión que acababan de cumplir era mejor dejarla llegar a su propia conclusión en lugar de obligarla a seguir su propia línea de pensamiento y razonamiento como habría hecho cualquier otro líder de equipo natsuki por otro lado estaba limpiando tranquilamente la sangre que manchaba su espada blanca como la nieve con un paño que guardaba en su bolsa de armas ella no parecía estar demasiado molesta o incluso conmocionada por el hecho de que acababa de quitarse varias vidas naruto la estudió por unos momentos antes de encogerse de hombros a veces la primera muerte pone todo en perspectiva para una persona o tal vez limpiar su espada era solo una forma de calmar sus nervios mientras pensaba en todo de cualquier manera las dos chicas estaban en una condición mental mucho mejor de lo que él había anticipado se alegró de que los dos salieran vivos de allí tenerlos sin sollozar por las vidas que habían tomado y obligarlo a consolarlos era definitivamente un resultado preferido el sonido de los pasos de naruto acercándose ganó la atención de los hermanos suzumaki namikaze cuyos rostros se contorsionaron en estado de shock y horror al ver la condición en la que se encontraba su hermano es cierto que la figura de naruto estaba empapada en sangre sin embargo la mayor parte había sido de go sin embargo eso no le quitó los moletones y los cortes que estropearon su cuerpo de su encuentro tan pronto como sus huesos rotos y destrozados fueron reparados naruto había cortado el uso de las llamas del fénix ya que su uso de ellas era limitado a partir de ahora nissan que que pasó natsuki comenzó a entrar en pánico cuando vio toda la sangre pero se interrumpió cuando naruto levantó su mano con una expresión cansada en su rostro no quiero hablar de eso terminé mi parte eso es todo lo que importa naruto estaba un poco decepcionado de sí mismo porque su condición actual había sido el resultado de solo recibir algunos golpes fuertes si bien ese hombre había sido increíblemente fuerte y la energía natural era una de las pocas debilidades de naruto el curso de esa batalla todavía le dejaba un mal sabor de boca en el mundo shinobi quien sea el que quede en pie es el vencedor sin importar los medios pero naruto no se sentía de la misma manera nunca pudo afirmar que el resultado de ese partido había sido su victoria por el tono de su voz y como evitó la pregunta quedó claro que era algo que prefería dejar solo las 4 kunoichi entendieron que ya que todas habían hecho cosas que desearían no tener que hacer en esta misión en particular porque no terminamos nuestro negocio aquí y luego nos vamos a la ciudad sugirió mikoto honestamente cansada de estar en la misma vecindad que el complejo de orochimaru no parecía poder sacar de su cabeza las imágenes que naruto le había implantado así como mucho de lo que encontró en los informes que encontró naruto asintió ante la sugerencia y pasó por una docena de sellos manuales que erigieron una gran barrera silenciadora de color azul claro para limitar la exposición de la explosión al mundo exterior el escondite estaba lo suficientemente lejos del pueblo como para que pasara desapercibido pero erigió la barrera silenciadora solo para ser cauteloso quiero que ustedes 4 se dirijan al bosque y se alejen de aquí no se que tan grande será el radio de explosión o incluso si tendrá algún resultado en la superficie naruto le habló a la kunoichi eso claramente no fue aceptado por algunos de ellos si bien esta suki y mikoto no sabían el alcance total de sus habilidades o incluso como era capaz de hacer eso sabían que no moriría por una simple explosión como esta natsuki y narumi estaban más cansados de la situ situación pepero y tú narumi había superado sus anteriores sentimientos de remordimiento para abordar un plan tan loco necesito quedarme atrás para iniciar la reacción en cadena de las etiquetas explosivas así como para detonar mis clones naruto habló con calma para nada preocupado de que su vida estuviera en peligro incluso si lo fuera una explosión no podría dañarlo físicamente como lo había hecho jigo puedo asegurarles que no corro ningún peligro aquí pepero natsuki intentó intervenir pero se interrumpió cuando sintió la mano de mikoto en su hombro nargun estará bien él es el líder de la misión y todavía tenemos una misión por completar no puede simplemente ir a que lo maten dejándonos con todo el trabajo ¿verdad? mikoto preguntó en broma al ver la expresión de natsuki relajarse mikoto comenzó a alejarla mientras natsuki hacía lo mismo con narumi ahora sigamos sus órdenes y tengamos fe en él las dos chicas vacilantes asintieron mientras las mujeres uchiha la sacaban del área dejando a naruto atrás para terminar la destrucción de la base esos dos siempre fueron un dolor en el trasero murmuró naruto para sí mismo mientras extendía sus sentidos y sentía que sus clones habían terminado su trabajo y ahora estaban de vuelta a su alcance al comienzo del túnel formando un sello de medio ariete naruto detonó simultáneamente sus clones junto con las etiquetas explosivas lo que provocó una reacción en cadena cuando cada etiqueta explosiva en el recinto y el túnel explotó en el lapso de un segundo las explosiones estallaron una tras otra a lo largo del túnel y el escondite ya que cada explosión causó que una sección colapsara y trajera más peso sobre la sección debajo de ella hasta que la tierra real se hizo ánicos debajo de la superficie y el túnel se derrumbó naruto podía sentir la tierra moviéndose y temblando bajo sus pies mientras el suelo comenzaba a crear grandes fisuras por los cambios a gran escala que ocurrían debajo de él se volvió difícil mantener el equilibrio ya que el temblor era equivalente al de un terremoto de magnitud 6 pero naruto necesitaba mantener la barrera levantada para mantener todos los efectos de la explosión contenidos dentro de ella después de varios minutos de resistir la fuerza que las explosiones trajeron sobre la tierra misma el temblor comenzó a amainar cuando la fisura finalmente dejó de expandirse y romper la tierra y los explosivos finales estallaron naruto miró a su alrededor y notó que estaba parado en el único pilar de tierra en el área ya que su chakra lo había preservado con todo el resto del suelo destrozado y colapsado por no tener más apoyo de las estructuras de abajo podría describirse fácilmente como un cráter gigante que ascendió a la oscuridad o un pozo sin fondo mientras observaba la destrucción que había causado su misión naruto liberó su control sobre la barrera obligándola a disminuir al ver como todo el radio alrededor del escondite había sido destruido incluida la formación rocosa que contenía la entrada naruto se dirigió hacia donde comenzaba la tierra una vez más antes de mirar hacia atrás una vez más y desaparecer de la vista para reunirse con el resto de su equipo lo que quedaba del escondite una vez favorecido de orochimaru no era nada era como si toda su existencia hubiera sido borrada de la faz de la tierra fin del capítulo kokurizan no tachi espada larga remanente del dragón de la oscuridad esta es básicamente la espada de la llama oscura de iei de yu yu akuso aunque como no pude encontrar una traducción adecuada cambié el nombre en este capítulo se basó en el momento en que lo usó en el arco del torneo oscuro porque realmente me ha gustado el color de esas llamas si no ha visto esa serie al menos le recomiendo buscar la técnica o ver un vídeo de la misma inicialmente había planeado incluir la segunda parte de la misión en este capítulo pero ya tenía alrededor de 23 camas palabras escritas y había estado considerando dividirlo en dos capítulos así que el próximo capítulo será la conclusión de esta misión asegúrate de volver y leerlo porque se producirán algunos desarrollos realmente interesantes obito es ahora el okage sendí que él era realmente el único que habría encajado en la posición y que tendría el sueño y el impulso para cambiar mucho de lo que está mal en konoha más sobre su pasado será revelado a naruto en dos capítulos creo pero él sería el único que quería cambiar muchos de los errores que konoha había promovido estos cambios se harán más obvios después del salto de tiempo con obito como okage lo que naruto haga durante el salto de tiempo será mucho más fácil de lograr ahora que su familia no lo estará cuidando tanto en sus deberes de shinobi no me he olvidado de minato ni él estará sentado al margen de ahora en adelante tengo planes para él y es probable que esos planes sigan desarrollándose lo que escribí al principio sobre la voluntad de de sé que no empiece son realmente los enemigos naturales de los dragones celestiales pero siento que sus ganas de vivir y no tener miedo a la muerte serían capaces de trascender los límites de la vida y la muerte como poder vivir cuando su muerte era inminente o correr hacia la muerte a través de su amor por la batalla creo que sería una explicación perfecta para un destino maldito también planeo que las maldiciones la suerte y el destino sean un tema bastante importante en esta historia al menos para naruto entonces está la pelea de naruto contra jose que mucha gente argumentará que debería haber podido derrotar a jose fácilmente pero hubo razones por las que se hizo de esta manera uno quería revelar sus habilidades con la llama de la oscuridad y lo que había debajo de sus vendajes 2 naruto todavía no ha tenido peleas difíciles en las que estaba realmente en peligro debido a su intangibilidad luchar contra otro usuario de senjutsu realmente mostraría en qué nivel de habilidad estaba sin su intangibilidad y le abriría los ojos sobre cuanto aún necesita mejorar él es definitivamente fuerte pero la fuerza y el estilo de lucha de juego eran simplemente monstruosos no importa cuánto haya entrenado naruto sólo ha estado fuera de la academia durante varios meses y todavía tiene un largo camino por recorrer su pelea en este capítulo fue corta pero el propósito principal de este capítulo fue la misión y la pelea fue sólo una bonificación y se escribió principalmente sobre la marcha el escondite en este capítulo fue creado por mí no era algo que estuviera en el cañón y sé que se suponía que juego debía estar guardado en el northern y de out pero hice esto para la solución de los sellos malditos la gente puede estar triste por su muerte yo también disfruté de su personaje en el cañón pero como no hay un sasuke real en esta historia no habría hecho ninguna aparición importante de todos modos y de esta manera orochimaru no podrá controlarlo no